Hola a todos, mi nombre es Constanza Figueroa, soy en Alce en Sistemas, regresé a la institución Cervantes en diciembre del pasado. Yo cursé la modalidad semipresencial, en un principio tuve mis dudas, porque nunca he curso de esa forma, pero bueno, la verdad es que la institución hace que todo sea más simple, uno aprende muchísimo, por más que sea una vez a la semana el cursado. Los profesores siempre estuvieron ahí disponibles por medio de tutorías, por medio del mail o directamente de la facultad. Sí, la verdad es que me ayudaron muchísimo en el cursado, solucionaron muchos problemas y bueno, mi eterno agradecimiento a todos ellos y a todas ellas por siempre estar ahí. Bueno, por otro lado, obviamente que la carrera en Alce en Sistemas es una carrera del futuro, es una carrera que tiene muchísima salida laboral, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Lo que uno aprenda ahí se puede aplicar en todos lados y este es el gran ejemplo. Yo ahora me encuentro viviendo en Alemania, en el sur, en la ciudad de Friedrichhafen. Si bien todavía no tengo el título, ya que es en octubre, solamente tengo la constancia del título, el plan de estudios y el reporte de notas, lo cual hice traducir y me sirven muchísimo para ahora encontrar una pasantía, por ejemplo, que es para digitalización de documentos en la municipalidad, ya en la que vivo. Actualmente estoy trabajando en un hotel como recepcionista, pero a fines de septiembre se voy a arrancar esa pasantía que es paga y que dura un año mínimamente. Así que bueno, los quiero invitar a todos y a todas a que se animen a estudiar estas carreras, a que no tengan miedo a la modalidad, a que es imposible no tener trabajo estudiando esto. Uno está a la vanguardia y la facultad así también, siempre dando conferencias recontractualizados. Y bueno, espero que disfruten tanto como yo disfruté estudiarlo y que no tengan miedo y que cualquier cosa van, preguntan, allá los van a asesorar re bien, van a poder resolver todas las dudas que tengan. Y bueno, como dije, que se animen y espero que cada vez seamos más analistas. ¡Gracias!